Esta barbería data del año 1854. Posiblemente es la barbería más antigua del español. ¿Puedo ver, por favor? Hola, mi nombre es Manuel Gil y esta es mi barbería Manolos. Adelante. ¿Qué tal? Cuando mi padre se quedó con esto, se quedó como peluquería Manolo. Yo me llamo Manolo igual que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi patrabuelo. Yo he conocido a muy poquita gente en toda mi vida que haya querido ser desde pequeño lo que ha llegado a ser de mayor. Los niños tienen un sueño. Yo de mayor quiero ser astronauta. Mi padre de pequeño quiso ser barbero y la vida le ha hecho ser barbero toda su vida. Siempre que salía del colegio se iba hasta la barbería de su tío abuelo a enseñarse. A los cinco años estaba enjabonando y a los siete ya podía afeitar e incluso ya podía cortar algún pelo que otro. Con 15 años se montó su peluquería. Siempre ha trabajado de peluquero. Esa pasión me la ha pasado a mí. Yo no quería estudiar en el colegio y mi padre me dijo que no había ningún problema. Entonces yo entré a trabajar aquí en el año 95, pero yo entré a estudiar. Fui al servicio militar, donde allí conseguí especializarme un poco en cortes de pelo muy cortos, muy cortos y rápidos. Ya me puse a trabajar en el año 96 hasta el día de hoy. Mi sueño era ser músico. A mí más satisfacción por un buen corte de pelo es para mí lo mismo que haber compuesto una buena obra. Para mí todo esto son composiciones. Yo siempre digo, aunque mi padre esté jubilado, mi padre es mi jefe. Y va a ser el dueño de esto hasta que se vaya, hasta que fallezca. Pero él va a ser el dueño de Manolos. Siempre.